El servicio de montaña El servicio de montaña de la Guardia Civil ha llevado a cabo entre los meses de enero y julio del presente año un total de 494 rescates en alta montaña en actividades como el barranquismo, el senderismo y la espeleología. Los agentes han rescatado un total de 969 personas, de las que 645 resultaron ilesos, 261 heridos y 63 fallecidos. La mayoría de los rescates se produjeron debido a la sobreestimación de las posibilidades del montañero, con 205 accidentes, seguida por la falta de nivel técnico y experiencia, con 159 rescates y la falta de planificación de la actividad, con 136 rescates. El servicio de montaña de la Guardia Civil ha llevado a cabo entre los días de la Guardia Civil ha llevado a cabo entre los días de la Guardia Civil. La seguridad en las actividades de montaña En caso de accidente, dar aviso a los grupos de rescate Proporcionar a las víctimas los primeros auxilios Si se va a hacer uso de helicóptero, limpiar la zona de objetos que pueden salir volando y engancharse al rotor Prevenciones en general Procura conocer con antelación el medio en el que te vas a mover No vayas solo a la montaña Planifica tu actividad con información adecuada Deja dicho dónde vas Infórmate de las condiciones meteorológicas Asegúrate de llevar un equipo y material adecuado No sobreestimes tus posibilidades Obtén conocimientos en primeros auxilios No sobreestimes tus posibilidades Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.